Vamos a empezar a bailar, esta noche la fiesta es sonido, Muzzle Boy, que se abra la loda Vamos a empezar a bailar un tema que dedicamos en esta noche, para mi chavo Charlie, que el amor de su vida, esta noche para Jenny, vamos a hablar Muzzle Boy Muzzle Boy Aquí iniciamos, llegó el famoso Charlie, toda la banda de lupa, Charlie, con balita, la famosa gapa, ellos la machín, son los primeros vivos TV Vamos a empezar a bailar, Muzzle Boy Princesita, les oye, la hermosa Sandra, toda la banda Toluca, esa noche la calidad del sonido serio, para tus oídos, al grito de guerra, Muzzle Boy Muzzle Boy Muzzle Boy La banda de la bautzón La banda de la bautzón Con amigo Padre Calas Que más descanse Esta toca duplicada Para Calas Allá del cielo Má, 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 máster Boy Conducción Nescarita J.C. Llego el internacional Rar, rar, rar Má, 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 máster Boy Discos El París Angelitos, MK07, Dios Bosán y San José Germán Olco de la Ipana Churros de la Ipana, esa noche la noche es su vida Rubín, segundo aniversario, San Felipe Santiago El Fallo, 11 de Amo Amor, amor, amor San Nicolásito, Mariano Azul, Mika Cesar Hermano Azul, mika Cesar ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ven con la potencia! ¡Dan las torres y las guardas! ¡Ajelito suerte! ¡Ajelito la evolución! ¡Hombros, obreros! ¡Y siempre el Máster Boy! ¡Cuánto rito no vó! ¡Máster Boy! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Quédamos en la organización! ¡Con madrejas! ¡Chicas en salas! ¡Bellas y hermosas, hermosas literarias! Buenas noches 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 Buenas noches